Hola te saluda Franco Dorival con Imperios Digitales Y si ya es tu primera vez en el canal te doy la bienvenida Y te invito a que te suscribas en el botón de abajo Y activen las notificaciones para que seas el primero o la primera En recibir todos nuestros videos que publicamos semanalmente Si, videos que te enseñan a como ganar mucho dinero por internet Y si tienes aquellas personas que quieren ganar unos cuantos dólares Estamos hablando aquí de unos cuantos en realidad Unos cuantos miles de dólares diría yo Entonces este video es para ti porque puedes literalmente construir un negocio Completamente, desde cero, aplicando esta estrategia que a continuación te voy a revelar Pero como siempre digo, si tu eres de aquellas personas que quiere construir Aparte su propio Imperio Digital de la misma forma que Primo Franco lo ha construido Y lo ha documentado todo dentro de este canal a lo largo de los años Tengo buenas noticias para ti Tengo un nuevo programa avanzado de coaching donde Primo Franco y su equipo de coaches y de expertos Te agarramos de la mano y te enseñamos paso a paso lo único que tienes que hacer Para construir un negocio real por internet que te facture dinero todos los días de tu vida Si tu eres de esas personas que está perdiendo días, semanas, meses, inclusive años de su tiempo Intentando adivinar que botón apretar sin resultado alguno Mi programa avanzado de coaching puede ser para ti Como siempre digo, repito, puede ser para ti Si es un tema que te interesa, voy a dejar un link en la descripción de este video Y nos vemos adentro Perfecto, vamos con la primera página Let's go Sensacional Antes de comenzar quiero que me hagas saber ahora mismo en los comentarios Cuanto, cual es esa cantidad de dinero que has podido ganar hasta el día de hoy en el mundo digital Lo que sea, así sean centavos, así sean unos cuantos dólares, unos cuantos cientos, unos cuantos miles Unos cuantos cientos de miles, házmelo saber ahora mismo Tengo esa curiosidad, yo personalmente voy a responder ¿Capish? Perfecto, let's go Vamos rápidamente con la primera página Y vas a venir donde Mr. Hotmart Pero esto puede aplicar para Clickbank, para Warrior Plus, para JVZoo Para cualquier producto habido y por haber Inclusive cualquier plataforma, en este caso vamos a aplicar marketing de afiliados Pero vamos a enfocarnos en una industria en particular Y vas a ver a lo que me refiero en los próximos 15 segundos Una vez que vienes donde Mr. Hotmart Simplemente le das click, te creas una cuenta Ya sabes lo que tienes que hacer en realidad Crearte una cuenta te toma alrededor de 2 minutos Pones tu información y vas a caer dentro del mercado de afiliación de Hotmart Lo que tú vas a hacer es lo siguiente Quiero que vengas acá y dentro de las categorías Vas a escoger la categoría de relaciones Es muy importante y eso te da 873 resultados Como puedes ver asegúrate que sea relaciones Y español, nuestro idioma castellano Pero yo he escogido este producto de acá Que se llama Seductor Online Y como puedes ver ganas una comisión de hasta 101 dólares americanos con 11 centavos Como puedes ver es muy sencillo Te da las reglas de afiliación Te habla acerca del producto Y puedes más o menos sacar tus cuentas Si es un buen producto o no En este caso yo ya hice el trabajo por ti Y te puedo decir de que este producto es la bomba ¿Qué está haciendo? Empieza a creer Perfecto, vamos a irnos nuevamente donde Mr. Google Y vas a tipear lo siguiente Vas a tipear esto en inglés Aún cuando nosotros vamos a aplicar la estrategia en español Vas a aplicar esto en inglés Porque así te voy a hacer la vida más fácil Vas a tipear Pickup Lines tal como está Y puedes ver que es un volumen de búsqueda Es de más de un millón 1.2 millones de búsquedas todos los meses Esto es una mina de oro Y sabrás a lo que me refiero en los próximos segundos Y vas a escoger cualquiera de estos artículos Yo he venido y he escogido este de aquí Que dice 75 líneas o Pickup Lines Y lo primero que vas a hacer es vas a traducirlo a nuestro español castellano Dándole clic aquí en el botón de la parte de arriba Si estás en Google es importante que estés utilizando el navegador de Google Chrome Para que te pueda dar la opción de traducir esto a nuestro español Y como puedes ver ya esto está en español Y aquí dice algunas líneas más o menos clásicas Que siguen siendo populares para poder conquistar En este caso a una chica Y puedes ver que hay diferentes Entonces esto lo dejamos acá Y venimos al siguiente paso Es muy sencillo Ya estamos a punto de terminar Vas a venir de Mr. Google una vez más Y vas a tipear Canva A este punto sabes que yo utilizo Canva para todos los diseños Dentro de imperios digitales Dentro de mi empresa Dentro de todo lo que yo hago Siempre utilizo Canva ¿Por qué? Porque es una herramienta que tiene una opción gratis Y literalmente puedes hacer todo con esa opción gratis Vas a darle clic Te vas a crear una cuenta Si es que no tienes una cuenta Yo estoy dentro de mi cuenta aquí A propósito ¿Ya te suscribiste al canal? ¿Ya le diste clic a ese botón de Sí, sí Ese botón de suscribirse Y activaste las notificaciones Dándole clic a la campanita De suscribirse Y activar notificaciones Para que no te pierdas Ninguno De los videos que Primo Franco Publica para ti Todas las semanas Para que puedas ganar dinero por internet No entiendo por qué no te has suscrito Es gratis No entiendo por qué no se activan las notificaciones Porque también es gratis Te voy a dar 5 segundos 1, 2, 3, 4, 5 ¿Viste lo fácil que es? Ok, ahora sí podemos continuar Let's go Y en la barra de búsqueda Vas a tipear lo siguiente Vas a tipear TikTok Videos No, no vamos a utilizar TikTok No te preocupes Pero quiero que tipees TikTok Videos Para que te de las plantillas Y las plantillas es lo que nosotros vamos a utilizar Como puedes ver Te da diferentes plantillas Vamos a buscar una en particular Que yo siempre utilizo Puede seguir bajando Bajando, bajando Hay todo tipo de plantillas Puedes seguir bajando Y yo en lo personal En realidad puedes escoger cualquiera Puedes escoger cualquiera de estas Pero yo he escogido esta que está acá Como puedes ver Esta de aquí Simplemente le das click Y se abre una nueva plantilla Y es esta de acá Y aquí es donde nosotros vamos a trabajar Aquí es donde nosotros vamos a editar Ok Una vez que estamos acá Es muy, muy sencillo Como puedes ver Esta es la plantilla Donde nosotros vamos a editar Entonces tú puedes borrar esto Es muy fácil Simplemente le das click Lo borras Y esto queda más o menos así Para que tengas una idea Yo voy a copiar en sí Diferentes líneas Para poder conquistar a una chica En este caso Estamos utilizando un producto Para conquistar a una dama En el hipotético caso Puede ser lo opuesto Si encontramos otro producto Para conquistar a un caballero Pero bueno Aquí vamos a enfocarnos En un solo producto Y después verás En los próximos dos minutos Mi fórmula secreta Entonces yo he puesto aquí Llama su atención En tan solo 60 segundos Y como puedes ver Lo he dejado acá Puedo cambiarlo esto de color Si yo quiero Puedo aquí editarlo Puedo ponerle un color Por ejemplo púrpura Puedo ponerlo verde más claro Pero yo lo he dejado Con este verde turquesa Más o menos Y después lo que yo he hecho Es muy fácil Me he venido aquí Al segundo O a la segunda plantilla A la segunda página Y aquí es donde yo Voy a escribir O voy a copiar Mejor dicho Esas líneas Para conquistar A una chica Que yo acabo de encontrar Dentro de Google Como tú puedes ver aquí Estas 75 líneas Las voy a copiar acá Entonces ¿Qué es lo que yo he hecho? Es muy fácil Me he venido aquí abajo Y lo que hago Es copio la misma página La segunda página Le doy click aquí arriba Como puedes ver Estos tres puntitos Y una vez que yo hago eso Voy a mostrártelo Paso a paso Para que entiendas realmente Que es lo que yo estoy haciendo Como puedes ver Le doy click aquí A esos tres puntitos Y acá más o menos Para que tengas una idea Y como puedes ver Te aparecen estas opciones Yo le he dado click A duplicar página Y lo voy a duplicar Tres veces más Como puedes ver Una, dos y tres Entonces ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Es muy, muy, muy sencillo Si tú eres de esas personas Que está perdiendo días Semanas Meses Inclusive años De su tiempo Intentando adivinar Qué botón apretar Sin resultado alguno Mi programa avanzado De coaching Puede ser para ti Como siempre digo Repito Puede ser para ti Si es un tema que te interesa Voy a dejar un link En la descripción De este video Y nos vemos adentro Perfecto Let's go Una vez que haces eso Escribes Dentro de la primera plantilla Una de las líneas Para conquistar a una chica En este caso es Estoy perdido Puedes darme direcciones A tu corazón Pum Listo Número uno Pones aquí arriba Y vas a hacer lo mismo Con la segunda página Y la tercera página Poniendo diferentes frases Para conquistar a una chica Al final En esta última página Obviamente tienes que poner un mensaje Por ejemplo Puedes poner acá Haz click Vamos a borrar esto Y puedes poner Haz click En la descripción Ok Para acceder A mi entrenamiento Perfecto Esto lo vamos a agrandar un poco más Un poco más Un poco más Perfecto Borramos esto Esto lo bajamos un poco Borramos esto que está acá abajo Y esto de aquí también Lo sacamos Y ya está Simplemente lo borras Y listo Ok Ahora ¿Qué es lo que vas a hacer? Es muy muy fácil Te vas a ir aquí a la opción de compartir Y asegúrate de compartir Las 5 páginas Y lo único que haces Es lo descargas a tu computadora Y clic aquí a download Y puedes ver que dice 5 páginas Si no bajas O descargas las 5 páginas Se va a descargar solamente una Como puedes ver Te da las opciones Para que tú selecciones Página 1 Página 2 Página 3 O página 4 O inclusive página 5 No Queremos bajar Descargar las 5 páginas Y el siguiente paso Es buscar la fuente de tráfico Quiero mostrarte algo Quiero mostrarte Esta frase de frases para enamorar Una mujer Lo buscan 49.500 personas Todos los meses Esto es una mina de oro Y lo que yo he hecho literalmente Es buscar frases para enamorar A una mujer Shorts Y puedes ver que hay personas Que están creando shorts Este short tiene 64.000 vistas En menos de 2 meses Este otro tiene 5.000 Este otro tiene 240.000 Vistas en menos de un mes Y como puedes ver Los shorts son súper cortitos Te toman literalmente 5 minutos en crearlos Y aquí es donde tú vas a aplicar Mi fórmula secreta Una vez que tú estés Subiendo estos shorts A un nuevo canal de YouTube Solamente shorts No vas a hacer ningún video No te preocupes Esto te toma 5 minutos Por cada short que crees Entonces Vas a venir de esta página Que se llama RapidTax.io Y lo que vas a hacer Vas a escoger palabras claves Por ejemplo Yo he tipiado frases para enamorar Y le doy buscar Inmediatamente Por ejemplo Yo he buscado frases para enamorar Y le doy click aquí A la lupa Para que me dé diferentes opciones Y puedes encontrar frases para enamorar a una mujer Frases de amor Frases para conquistar Frases de amor para dedicar Etcétera Todo esto Lo copias dándole click a este botón rojo Y lo pones dentro de tu video Ahora puedes decir Franco ¿Y qué título puedo poner? Un ejemplo Tu título puede ser 3 frases para enamorar a la chica que te gusta Y en la descripción puedes poner Aprende a conectar y seducir a la mujer que más deseas A través de redes sociales Mensajes de texto Y aplicaciones de citas Y aquí pones una manito Con un emoji Y tu link afiliado Después si Franco ¿Cuál link afiliado? El link afiliado de Hotmart Este link afiliado Simplemente le das click aquí Al botón de afiliate ahora Para que puedas agarrar tu link afiliado Y ponerlo en la descripción de tu video Recuerda que de nada te sirve Mirar mi linda cara En este video Donde te enseño a cómo ganar X, Y, Z cantidad de dinero Si es que no tomas acción Porque el dinero No te va a caer del cielo Por hacer absolutamente nada Tienes que al menos Agarrar tu dedito Y mover el ratón El mouse a tu computadora Y aplicar paso a paso Lo que te estoy enseñando Dentro de este tutorial Tienes que actuar Como un emperador digital Como una emperatriz digital Si tienes resultados Es por ti Si no tienes resultados También es por ti Y es tu tarea Es tu deber Es tu trabajo Seguir aplicando Seguir equivocándote Seguir enmendando tus errores Hasta finalmente tener resultados Y ser solamente Como el 1% De la población mundial ¿Capish? Yes Perfecto Ahora si podemos continuar Creo yo Let's go Ahora te puedes estar preguntando Franco tú me dijiste Que me ibas a dar una fórmula secreta Absolutamente Esta es mi fórmula secreta Para estar ganando 101 dólares Todos los días de tu vida Recuerda que solamente Necesitas una venta No dos No tres No cuatro Una sola venta Para ganar una comisión De 101 dólares Todos los días de tu vida Entonces Lo que tú vas a hacer es Te vas a enfocar en 5 categorías Salud Y fitness Amor Relaciones Ganar dinero por internet Espiritualidad Y jardinería Puedes agarrar otra categoría Si tú deseas Pero estas son las 5 Que yo he escogido Para el propósito de este video Entonces Dos productos Eso significa Dos productos por categoría Por ejemplo En el nicho del amor y relaciones Yo ya escogí Un producto Que es este de acá Tendrías que escoger uno más Y así hacerlo Con dos en cada categoría Para que sea Un total de 10 productos Por ejemplo Salud y fitness Podríamos escoger un producto Como perder peso O como ganar masa muscular En la categoría De ganar dinero por internet Podemos aplicar marketing De afiliados O trabajar desde casa Etcétera Vas a hacer 10 videos Por producto Eso significa Que van a ser 100 videos En total Por ejemplo 3 tips para perder peso 5 formas de ganar masa muscular Etcétera You get the idea Haz esto Y solamente necesitas Una venta Para ganar 101 dólares Todos los días De tu vida Completamente gratis Here you go Ahora ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tomar acción inmediata Para hacerlo una realidad Recuerda que el dinero No te va a caer Del cielo Me encantaría decirte Que hay más Pero si te gustó este video Dale me gusta Y del mismo modo Hazme saber Ahora mismo En los comentarios ¿Cuál es esa cantidad De dinero Que hasta el sol de hoy Ya ganaste En el mundo digital? No importa la cantidad Solamente Hazmelo saber Ahora mismo Yo personalmente Te voy a responder Te despide Franco Dorival Hasta un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!